Todo lo que toque se convertirá en oro, aunque sucederán muchas más cosas Miren, ese tipo de ahí adelante tiene el poder del oro Oh, miren, eso que va a tocar ese auto No, 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 miren ese tipo que está tocando el auto del oro Que absorbió el oro del auto Tremendo eso, y miren ahora como tiene toda la ropa dorada No, 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 miren el auto que tocó y lo convertí en un pedazo de Bugatti ¿Me permitís un poquito de tu poder? No, no, que se nos escapa No, 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 que tiene el poder del oro ese tipo ¿Vieron eso? Ok, ok, vamos a perseguirlo Buenas, creo que me vas a tener que prestar un poquito del poder del oro Porque también me está gustando a mí, eh Ok, no sé, no se puede escapar el tipo, o sea, lo necesitamos realmente Buenas, Steve, creo que yo también necesito ese poder Estoy yendo para el aeropuerto Al parecer para conseguir el poder del oro necesitas agarrar cosas de oro Y eso te va aumentando tu poder No, 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 miren eso Entra en el aeropuerto No, es que miren ese pedazo de avión de oro que hay Ok, ok, vamos a intentar tocarlo antes que él Ok, Steve, es mío No, 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 no No te vayas, no te vayas, vencito Que si lo tocamos vamos a conseguir poderes No, se nos va No te lo puedo creer Ok, hay que perseguirlo hasta el lugar donde aterrice Ok, ok, miren ahí también lo está persiguiendo Steve Rápido, y es que totalmente de oro, o sea, si lo tocamos vamos a ser súper poderosos Miren que el avión está viniendo a aterrizar acá adelante a Sandy Shore Este es el enemigo, de hecho Ahí aterriza, ahí aterriza el avión No, no, no Nos caímos de la moto, no te lo puedo creer Lleva adelante nuestro Steve ¿Qué se le va a quedar al avión? ¿Qué se le va a quedar? No, no, no Steve, permíteme el avión, permíteme el avión Rápido, rápido, rápido No, 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 se nos escapa No, que Steve se escapó con el avión Pero miren, se le cayó una caja de oro, de hecho Ok, esto no permite conseguir poderes, por lo menos Miren, ahora tenemos la chaqueta dorada Ok, se supone que ahora podemos convertir cosas sin oro Ahora, por ejemplo, este tacho de basura Miren esto, que cambió, ahora es totalmente dorado esto Uy, esto está tremendo este poder Pero esperen, creo que este tipo de oro Sí, no se puede agarrar Miren, o sea, como que no lo podemos absorber este tipo de oro Como que realmente tenemos que absorber cosas de oro real para poder usarlo Por ejemplo, este auto No, tampoco nos deja Uy, claro, es algo convertido en oro, o sea, no es oro verdadero Mira, acá adelante están haciendo un intercambio Con una pistola que es literalmente de oro O sea, si la conseguimos literalmente, vamos a poder convertir las armas en oro Ok, así que esa pistola que está ahí en la mesa es la que nos sirve Voy a aprovechar y mirar a las personas Creo que es momento de que les robo el objeto Lo siento, ok, ese se sale corriendo Ok, miren, esta es la pistola que vinimos a buscar Esto no permite hacer armas de oro Y aparte, miren esto Es re potente esta pistola, miren esto Permiso Uy, movemos literalmente el auto A ver, miren, que esta pistola es totalmente de oro ahora Ok, disparamos barras de oro, miren eso Sí, 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 sí Disparamos barras de oro No, que lo maté Miren eso Vamos a disparar barras de oro Miren, ¿quién quiere una barra de oro? Ok, tenemos que conseguir más poderes para incluso poder mejorar a otros Ok, este museo es el que venimos a robar Ahora el tema es que deberíamos infiltrarnos Así que creo, señor voz de limpieza Me vas a prestar tu ropa Ok, ahí nos cambiamos Miren, ahora ya tenemos la ropa Ok, ya estamos acá dentro del museo Y nosotros somos alguien que viene a limpiar Y nosotros vamos a caminar tranquilos Y estamos buscando cosas de oro Ok, acá estoy viendo unas armas de oro Que va a agarrar estas armas de oro rápido Ok, y esta y otra estatua también la absorbemos Ok, lo tenemos Uy, cuido, acá casi nos ve el guardia Miren estas dos bananas Pero miren, son totalmente de oro Y se están tocando entre ellas Ok, sonó demasiado mal eso Ok, y ahí absorbemos Miren acá que hay un montón de cosas De hecho, en esta zona Miren ese pedazo de huevo que hay por ahí No, 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 creo que viene un guardia Ok, voy a hacer como si estuviésemos limpiando a nosotros Total, nosotros somos un trabajador simplemente de este lugar ¿Qué tal guardia? Estoy limpiando un poco Miren, nos apuntamos con la linterna Tranquilo, soy yo, soy yo Simplemente estoy limpiando Ok, ahí se dio la vuelta allá Uh, miren este lugar No, no, no Miren la cantidad de cosas de oro que hay acá Ok, limpiamos todo Y ahora aumentamos nuestro poder Vamos a tirarnos por acá No, no, no Somos guardia Simplemente me caí Me caí del piso de arriba Estaba un poco mojado el piso Entonces me tropecé Rápido, vámonos de acá Me vine acá al concesor de Simeón Para mejorar autos Pero miren, está totalmente destruido Así que vamos a ayudarlo Empezando a mejorar los autos Miren este como lo dejé A ver este otro todo desarmado Miren como quedó este otro Y miren este que no tiene ruedas de hecho Uh, miren lo que es este Ok, esperen este quiero probarlo Pero antes voy a seguir mejorándole más cosas a Simeón Voy a tocar por ejemplo Miren acá el volante este que tiene A ver si se lo tocamos Miren, ese es el otro por medio La cetato de las bananas Que Simeón, te dejé varios autos Para que pudieras vender Ok, vos no sos Simeón Pero vos avisale que cuando vuelva Que le dejé varios autos Para que nos mejore Y yo de paso Me llevo este auto Este auto es increíble Miren lo que es No solo eso Porque tiene turbo Si no estoy mal A ver Uy, sí, sí, sí Que tiene turbo, ¿eh? No quedamos para el agua Queremos que vamos para el agua Pero miren esto Puedo vender por abajo el agua de hecho Miren, miren como vamos Miren como vamos Voy a venir así Miren que saltamos ahí super alto Oh, y ahora seguimos por la calle Y miren Acá volví al concesionario de Simeón A ver que tal esta zona Y miren ahora Que tiene los autos dorados Están mejorando muchísimo Buenas Simeón Eh, que nos va a dar algo Es una bolsa con oro Ok, nos está agradeciendo Por haberlo ayudado con los autos Eh, que mejoramos ahora Nuestras zapatillas también son de oro No, muchísimas gracias Simeón, eh Voy a hacer una carrera contra Steve Donde se vale todo Y el primero en llegar Gana mucho oro Ok, comenzamos, comenzamos, comenzamos Que tenemos que ir Podemos convertir cualquier cosa en oro Que querramos No, no, no Que lo va a decir a ese auto Ok, yo voy a aprovechar Y voy a ir a esta BMX Ok, voy a convertir la BMX en oro Arrancate Miren como la transformamos de oro No, el tema es que Steve tiene un auto No, no, no Arrancate nuestra BMX Pero tampoco como para un auto Ok, Steve, creo que te sigo de cerca Igual a pesar de que tengo una BMX Uy, no Que me enchoco, que me enchoco, que me enchoco Pensé que eso no iba a salir así No, no Miren lo rápido que va la bici de oro Esta No tiene sentido Va como una moto, literal No, ahí lo vemos siguiendo No, no, no Que se va para allá al costado Miren eso No se hizo aparecer una pared de oro acá Ok, voy a ver que tomar un camino alternativo Miren, allá hay un coso de autos Que hay una cosa de auto No, que seguimos volando No importa De una manera más fácil de bajarse De la BMX Voy a intentar que sea el mismo Que usamos antes que poder ir por abajo del agua Si, eso es el de antes O sea, lo, lo, lo voy a brechir Y voy a cruzar por acá Por el medio del mar del álamo Y es que tenemos que ir hasta el aeroporto de Trevor Seguimos, seguimos por acá Seguimos por acá Ok, ahí salimos No, no, no Que enemigos, que enemigos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con eso No, no, que son tipos de Steve Hanks estos Toma No, no Tremitamos nuestro propio auto No te lo puedo creer Cuidado, 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 cuidado No te lo puedo creer Que tramposos que son Rápido, necesitamos algo Algo que sea muy rápido Miren ese avión Rápido, rápido Que hay un avión ahí adelante Ok, voy a tocarlo Esto no debería dar muchísima velocidad Rápido, rápido Lo tocamos Miren, ahora que hizo dorado Así que rápido, Franklin Subiste, subiste, subiste Que nos tenemos que ir ahora Venimos bastante atrás Que Steve Hanks Así que subiste Ok, rápido, rápido Arrancamos a volar Arrancamos a volar Ahí va Mirenlo, mirenlo, mirenlo Está allá adelante Sí, 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 sí Que está ahí En ese auto No, 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 no Creo que no vas a ganarme ¿Cruzamos la mitad? Sí Ok, qué pasó, Steve ¿Qué pasó, Steve? Perdiste al parecer Prétame tu auto ahora Gracias Andá a buscar tu auto de vuelta Te lo volví a robar Le ganamos ¿Vieron eso? Ok, por acá va a pasar un tren Que está repleto de oro Así que me voy a esconder Debajo de este lugar Miren Ya está llegando el tren Ok, ok, ok Es momento de subernos a la moto Y es que dentro de estos lugares Hay un montón de oro Que está transportando al tren Lo que hay que hacer Es dispararle Vamos a otro Oh, que no chocaron No, que no chocaron Te lo puedo creer Ok, ok No, no Lo bueno es nuestras balas Miren Miren, cuando eso es Bueno, no, que no se escapa el tren Se nos escapa el tren Tenemos que destruirlas Del otro lado todavía Uff, saltamos justísimos Ok, ahora hay que romperlo De este lado Abrellar acá adelante Ok, ahí ya Destruimos al último Ok, ahí se detuvo el tren Ahí se detuvo Y ahora ya podemos abrir Estas cosas y robarlo Que va a llegar la policía No, oye, no hay oro acá de hecho Puede ser ¿Abrimos el segundo? Sí No, que esto no Que acá hay dinero Ahora no nos interesa el dinero Cuidado con los enemigos Oh, miren lo que es esto Miren que eso está No, no Lo rápido que dispara Por favor, tiene que haber oro En alguna de estas Me dijeron que había Un montón de oro En este tren Sí, acá hay oro Pero miren lo que es este oro Es re brillante encima Nos lo llevamos todo a este oro Ok, rápido Vamos al último contener A todos rápido, rápido ¿Qué está abierto? ¿Qué onda con eso? ¿Qué hace trevor acá adentro? Ok, pero hay un montón de oro Miren todo el oro Que hay de hecho acá Ok, ahí agarramos todo Y tenemos muchísimas cosas Ok, robamos una de sus camionetas Uy, miren esto Le hicimos totalmente de oro ahora Pero acá adelante hay un tipo Que está buscando un gran tesoro Con un barco pirata Ok, vamos a hacer el barco A ver hasta dónde nos lleva El pirata dejó su barco Del otro lado Así que Creo que es momento de ir A atacar a su isla Miren ahí Voy a tirarme de Jack Sparrow ¿Qué onda Jack Sparrow? Creo que te llevo todo momento, pibe Ok, lo siento Que sí es Jack Sparrow, de hecho Lo dejamos tirar en el piso Miren, tiene acá toda una base Con cosas y demás Estiradas Ok, hay unas cajas de oro Tiene un tacho de basura de oro, de hecho Esto tiene ¿Qué es lo que buscamos? Un mapa del tesoro Si me lo permitís Yo me lo voy a llevar Y voy a buscar el tesoro Miren, acá estamos llegando Y esta es la isla calavera Si la vendes de arriba Tendría que tener forma de calavera Se supone Pero comenzó el momento De explorar la isla Vamos a intentar buscar Dónde está el tesoro La verdad es que No sé exactamente bien Pará, pero vamos a empezar A explorar A ver si lo podemos encontrar El gran tema Es que no sé si hay enemigos Si hay otras personas Que están buscando el tesoro O qué ¿Eso eran pies grandes? No, no Sí, sí, sí Eran pies grandes, de hecho ¿Qué onda? Que son como animales de la isla Al parecer Acá adelante es donde estamos buscando No, 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 no No, 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 no Lo bueno es que ¿Qué te he dicho? Se quedaron en varios siglos antes Cuidado, cuidado con este Esperen que no esperen Que hay un montón Que hay un montón Ok Vamos a activar el otro modo De la escopeta Miren eso Los matamos a todos Ahora sí creo que los matamos a todos Y no Miren la cantidad de oro Que tienen acá Esto es muchísimo Agarramos todo el oro Rápido de aquí irnos Uy, miren, miren, miren eso Trajeron un montón de cosas Ahí en la playa Cuidado, ok Miren eso, miren eso Miren eso Rápido que los matamos Con la minican de oro Rápido, rápido Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ok Que está por la costa de los santos Así que es momento de cazarlo Ok, la idea sería Ir un poquito a la costa Y tirar la caña Para ver si encontramos A ese tiburón de oro Ok, que vamos a comprobar Si es real, eh Y es impresionante Si es real Ok, ese estuvo el barco Y es momento de tirar la caña Para pescar Ok, a ellas Tire la caña hace un buen rato Y a ver si pica algo La idea sería A ver si nos agarra algo Uy, uy, uy Creo que algo no está haciendo fuerza Algo no está haciendo fuerza En la caña Sí, quiero decir que algo No está haciendo fuerza Miren ahí en el agua Cómo se ve Sí, sí, sí Que parecía ser el tiburón dorado Miren eso, miren eso No está moviendo el bote de hecho Franklin, agarramos fuerte la caña Porque nos va a tirar el agua Ahí nos saltó el tiburón Ahí nos saltó el tiburón Miren eso En el momento de ir a cazar Rápido, salta el agua Ok, ¿dónde está? No, no, no Ahí está el tiburón No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado No, no, que es enorme Que es enorme Cuchéalo, cuéalo, cuéalo Toma, ahí lo tenés Lo tenés, Franklin, lo tenés Toma, ahí le sale sangre El tiburón, el tiburón Por acá, apuñale Apuñale, apuñale ahora Rápido, apuñale, apuñale Ahí está, toma Ahí lo teníamos Y lo matamos Miren, después de un buen rato Ya pude sacar al tiburón Y miren lo enorme que era Y lo agarramos Se supone que ahora con los autos Vamos a construir incluso Puentes de oro Arriba del agua Miren acá adelante Que hay una mina abandonada Que era de oro Así que llevamos el momento De reabrir la mina Y conseguir mucho oro Y la tiramos a la granada Y se abrió Toma Ya me pongo el pico Y es momento de empezar A sacar el oro que hay acá adentro Y miren esto Que hay un montón de oro Por todas las paredes Toma Lo extraímos Toma Lo extraímos uno ahí abajo Toma Otro más Ahí está Ok, ahí abajo se puede ver El contador De cuánto oro vamos Cuántos lincotes vamos sumados Picando ese otro Ok Y ahora ya llegó el momento De sacar el arma especial Y con eso me refiero Al pico de Minecraft Y con eso no Vamos a poder extraer otros Miren Miren todo eso Uy, que sumaba muchísimo oro Con eso Que ya terminé de picar Absolutamente todo el oro Que había por ahí Miren, esto es todo lo que conseguí Pueden ver que es muchísimo Así que ahora ya es momento De agarrarlo Y es que a medida que vamos Consiguiendo más Vamos a conseguir más poderes Y ahora se supone Que podemos hacer paredes Como la que nos hizo A nosotros el enemigo antes Tenemos que venir acá adelante Y es que está sucediendo Un gran evento Donde trajeron un sarcófago de oro Ok, miren Necesito la gente Creo que yo me tengo que Llevar el sarcófago Gente, córrese Enganchamos el sarcófago Córrese, córrese Uy, con los guardias Todo No, no, no Que ahora nos empezaron a perseguir Miren eso Pero miren como arrastramos El sarcófago de hecho Miren eso Miren todo lo que nos persiguen No, no, que acá ya En el mal lugar Tienen que escapar Ok, una idea ¿Qué tal si le hicimos aparecer Una pared? Miren eso Que le hicimos aparecer Una pared de oro enorme Y miren ahí como se ven Los guardias del otro lado Perdón guardias Pero yo me robo el sarcófago Vámonos, vámonos, vámonos Antes que salten La pared de oro ese Y nos atrapen a nosotros No se esperaban para nada Que les hiciera esa pared Nos falta muy poquito Para conseguir mucho más poder Y literalmente completar Toda la ropa de oro Miren lo que es Ese pedazo de auto de oro Muchachos Lo siento por su mecánico Pero le llego a su hora Miren que es oro macizo Así que es bastante fuerte Pobre la gente Que iba en ese colectivo Pero bueno Se me cruzaron el camino Ahí pueden ver Como se muestra El medidor de oro De este nivel Ok, pueden ver Que subió bastante Pero necesitamos más cosas Acabo de venir el casino Y acá hay muchísimas cosas de oro Así que vamos a robárselas Ok, señor Ahora le presento mi tarjeta De que soy miembro acá del casino Ok, rápido robo esto Vámonos, vámonos, vámonos Oh, miren Hay una botella Ok, señorita Si me permite Yo creo que esta botella Me pertenece Miren, allá hay una pantera de oro Creo que quiero probarme esto A ver Ok, qué onda Estaba tanilla Que es la novia de Franklin Necesito robar algo Así que si me ayudas Estar yendo a la cajera Estaría bueno Miren eso, miren eso, miren eso Uy, que le quiso pegar Ok, muchísimas gracias Yo me llevo la estatua Agarra la pantera Ok, muchísimas gracias tanilla Uy, 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 uy Esperen, esperen Vamos a llevarla, vamos a llevarla ¿Qué le pegás? Le tiramos al piso Ok, vámonos, vámonos, vámonos Miren este perro de caída de oro Ok, está re brillante esto Yo me lo llevo Vámonos, vámonos Ok, miren el pedazo de trofeo Ok, ok, una última cosa Y nos vamos Y lo agarramos Miren el estatua de oro Ok, es enorme Estatua de oro Ok, lo voy a agarrar Perdón, guardia Yo me lo llevo Guardia, lo siento Que no parecían Que no parecían No, no, no Miren todos los guardias Que no parecían No, no, no Se quedaron adentro del casino Al final ya no parecían Un montón de tipos Que pueden ver Que esta es la mansión De Steams Haynes Y tiene muchísima seguridad En la parte de adelante Por lo cual Vamos a infiltrarnos La idea sería Llegar hasta su bóveda Donde tiene La mayoría de su oro Eh, pueden ver Como están varios guardias Vamos a andar por acá atrás Creo que hay otro más acá Ok, lo siento guardia No, toma Uy, pensé que se iba a dar vuelta Después no era necesario matarlo Ok, ahora sí Nos podemos mandar Para adentro de la casa Ahí entramos Miren, tiene una enorme cantidad de oro Miren, tiene incluso muebles de oro Miren, tiene discos de oro Por allá No, puedo que no guardes Ahí está la búsqueta No, puedo que caiga de oro Lo eliminamos Y acá está la bóveda De hecho No, tiene mucho oro acá Ok, miren esto Ahora sí que mejoramos Uy, ahora tenemos los pantalones de oro también Así que es momento de irnos acá No, 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 cuidado Que me hacen enemigos Creo que se alertaron con el sueño Que hicimos al mejorar No, no, matamos a esos dos No, creo que es un espacio muy cerrado este Ok, ahora se pone que podemos Compartir algunas cosas de oro Al disparar Cargamos algo No, cuidado con los enemigos Manto esos Cuidado que hay más Cuidado que hay más por acá Ok, creo que puedo compartir El helicóptero en oro Incluso al dispararle Miren esto Miren eso Ahí lo compartí en oro Y le cayó encima del oro A los dos tipos Si me culpan Yo me voy con uno de esos vehículos Literalmente arrasamos Con toda la mansión de Steve Creo que no va a estar contento Con eso Pero bueno Y ahora tenemos mucho más poder Que antes Por ejemplo Miren la casita humilde De este perrito Y se la podemos hacer de oro Si queremos Miren esto Miren ahora como está Totalmente hecha de oro No, no, no Miren todos que se acercan A sacarle fotos a las casas de oro Ok, gente Todo lo que me traigan Yo se lo transformo en oro Si quieren, eh Miren este tipo Trajo esta estatua Para que se la transforme en oro Ok, miren acá La estatua esta Y la transformamos en oro Uy, miren como se la dejamos Totalmente hecha de oro A la estatua Uy, miren Están trayendo un auto oxidado Para que lo toque de hecho Una vez querés que te toque este auto Miren, con suerte funciona Mirá el oxidado que está Miren el pedazo del amo Que se lo convertí No, no, no Todo hecho totalmente de oro Uy, miren eso Miren eso Uy, lo voy a empujar No, no, que creo que le quiere robar el auto Ese otro tipo No No, no, que le va a robar el auto Que le va a robar el auto Miren eso No, no, que le roba el auto Que le roba el auto Sigue la pelea, sigue la pelea Si siguen peleando Yo me robo su auto Y no solo eso Porque también podemos convertir Tipo las cosas en oro Miren, por ejemplo eso Literalmente podemos convertir Tipo todo lo que hay por acá en oro No, convertir la planta esa en oro De hecho No solo eso Incluso tipo basura Podemos convertir en oro Miren esto Por ejemplo acá Que hay cosas de construcción En oro, en oro, en oro, en oro Ya podemos limpiar toda la basura del mundo Literalmente con esto Miren acá hay un auto Esto También podemos transformar En una caja de oro Al auto si queremos Miren esta competencia La cantidad de oro Que hay todo por acá Es que vamos a competir Contra Steve A ver Quien puede convertir Más cosas en oro Que esto no va a ser Para nada fácil El ganador va a conseguir El máximo por del oro Nunca reencuentro que nosotros Creo que voy a venir A convertir primero Este auto en oro Miren eso Como se convirtió en oro Vamos, vamos, vamos Tenemos que seguir avanzando A ver que me hace Por acá adelante Podríamos intentar convertir Quizás uno de estos árboles En oro A ver Miren ahora el árbol de oro Que se hizo tremendo eso Si me colga Señor se lo puedo hacer De oro a su perrito si quiera Lo hicimos que sea de oro Totalmente al perro Ok, está fachero Está un poco duro Capaz el perro Pero bueno Ahí vamos a la moto Miren eso Ahí tocamos la moto Y quedó súper durada Literal Acá hay un terrible camioneta Esto va a sumar Un montón de puntos seguramente Miren el ego Quedó totalmente dorado Uy acá hay unas personas Sin dinero Si quieren las puedo ayudar Miren eso Se pusieron con un traje De hecho alejamos Un par de cajas de oro Para que tengan dinero No es que el enemigo Se está atacando Un montón de cosas todavía Miren eso No, no Le está quitando el auto A toda la gente de los santos Miren eso No es que lo mejora Como nosotros Uno no tiene que ganar Definitivamente Porque va a causar Alto terror en la ciudad O sea si consigue El máximo poder posible Que no, que no nos va a transformar Eso que la basura la deja No, pero que rata Acá transforma otro auto en oro Uno que le quita Los vehículos a la gente De hecho Que no está ganando Por mucho ahora No, no El enemigo no saca Mucha diferencia Se están formando Demasiados autos en oro Está causando un terror En toda la ciudad Quita los potos de luz De hecho Las señales de tráfico Todo literalmente elimina Aunque Steve James Está viniendo acá El aeropuerto No te lo puedo creer Y miren Convertió ya varios aviones de oro Ok, voy a aprovechar Y voy a convertir yo Estos helicópteros por acá Y es que esto suma Demasiados puntos Literal Para lo que es la competencia Esto fue el primero Y miren Aunque se hizo totalmente de oro Está re fachero El cargo Miren Eso suma bastante puntos Pero nos sigue sacando Un montón de diferencia Steve No, miren Steve está yendo Hacia el titán Que es enorme ese avión No, que lo convertiría Y suma mucho No, miren Lo tocó en oro Y encima ahora está yendo Para el cargo plane Que es el avión más grande De todo el juego No, no Tenemos que llegar antes que él Si queremos ganar No hay chance Si no Ok, creo que voy a aprovechar El avión que está acá adelante Para intentar llegar más rápido Dale, rápido Rápido Que no tenemos nada de tiempo Literalmente está Re contra cerca ya De llegar al avión No, no, no Que está al lado No, no Que no llegamos Miren eso Se convirtió en oro Y nos ganó de hecho Ahora él va a conseguir Literalmente el máximo poder Y encima se burla de nosotros Ahora No, no, no Ya vamos a ver Steve Miren, miren Como mejor allá Este hecho totalmente de oro Steve Que onda de eso Miren Tiene todos los brazos de oro Ahora incluso Miren Lo estoy siguiendo un poco A las personas en oro A la gente le quita sus autos Y de todo O sea Está aprovechando el poder Pero para hacer el caos En la ciudad No, no Ahí también Convertió más personas En estatuas de oro No, no, no Miren eso La convertió en oro En esa caja Y viene a tocar A estas personas Creo que también Ok, vamos a intentar detenerlo No, no Pero miren eso La bala no le hace nada Quizás esto Si le haga algo Todo Lo pasamos por arriba Con el auto No, no Que se enojo Que se enojo Miren eso No, no, no Que nos persigue Que nos persigue Que nos persigue Hay que hacérselo Desaparecer Cuando el enemigo Intente cruzar No, no Miren Está intentando cruzar Y se lo tiramos Miren Se está hundiendo el auto No, no No creo que sigue vivo Si sigue vivo No, no Miren eso Acaba de salir del agua No, no Es literalmente Terminator Corre Franklin Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar No, miren eso Acaba de transformar Ese drone en un helicóptero Se acaba de subir Ese helicóptero No, no Ese es el helicóptero ese Tenemos que intentar detenerlo Voy a traerlo acá Al sitio de fundición Tengo una idea Ya que es de oro Se supone que lo podríamos Llegar a fundir No, no Miren todo esto Es un sitio de fundición Por lo cual Podríamos intentar Tirarlo a la lava Miren, miren Cómo se está quejando Porque claro Es muy caluroso Ok, ahí nos vio Dale, vení para acá Dale, vení Creo que es momento Que te cagas a la lava No, no, no Cuidado, cuidado Que estamos de espalda Nosotros a la lava Cuidado, cuidado Que nosotros también Nos podemos caer a la lava Creo que es momento Que te cagas a la lava Creo que sí Creo que sí Tú, nos tiramos a la lava Ok, creo que te voy a dar No, no Es que fue todo lo que fue Conciente durante todo el video Ok, literalmente Ahora ya con este oro Tenemos el máximo poder de todos Así que no se olviden de suscribirse Nos vemos al próximo video Chau